¡Suscríbete! Para que no se aburran viendo un video de 10 minutos Cuando lo pueden ver en 2 y medio Que dura el video, no sé cuánto Bueno, el chiste Ahí están unos bonitos headshots Desgraciadamente luego no se aguantan estos cuates Cuando les rompen su maíz y se salen Y pues se convierten en bots Desgraciadamente pues por ahí matamos unos bots Pero bueno, obviamente de no scope O pues si se puede de blind fire Pero pues eso no No nos impide que nos rifamos el físico Aunque ya saben que no Como que no cuentan mucho los bots para el video Pero pues ahí está Pero pues también maté un chingo de güeyes De a de veras ese cuate Me lo robé, como no con todo gusto Creo que ya se estaba quejando el de mi equipo ¡Ah, pinche rata y la chingada! Pero bueno, para que no digan que el Cryer no se rifa Ahí está, un supermancito Como no con todo gusto Y bueno, ya saben aquí el camperillo Que siempre se pone hasta ahí arriba Más aquí en Jacinto Todo el mundo se pone a campear Y luego como es de noche casi no se ven Tienes que ponerse muy el tiro Pero pues nos rifamos el físico Igual estaba jugando en Rustlang Pero ese video que también lo quería subir Pero termina nada más 6-0 Aquí terminamos 13-1 Son más kills, como no con todo gusto Pero así como que... Bueno, en sí esas 6 kills fueron contra güeyes Todos de a de veras Pero pues de todos modos Aquí sacamos un mejor score Aquí con unas 13 kills Bueno, otro botsito Estos cuates que nada más hacen blind Todos se lo encomiendan a Dios Que le salga el blind Y ya que se gastan todas sus balas Cambian a su Voltok Los nenes Y quieren ir a pegarte Para chingarte la madre con la Voltok Mírenla, ahí viene Pero a dónde vas papá Órale Un pincho patadón por andar de pinche De tryhard Y pues ya aquí Otra carita Estaba peleando Me considero a ver quién sacaba más kills Y pues me ganó el culero Pero pues ahí quedó Carnales, espero que hayan disfrutado Este pequeñísimo comentario De one shot, one kill Estaré subiendo más después Y nos vemos después ¡Gracias!